Bienvenidos al primero de los dos vlogs de partidos de fútbol que vamos a grabar aquí en Inglaterra. He decidido grabar en dos estadios distintos para mostraros las diferencias entre la Inglaterra futbolística moderna y la Inglaterra futbolística antigua. Ya estamos en el Macron Stadium, en las afueras, anteriormente conocido como Reebok Stadium. Posiblemente os sonará más ese nombre y es que hace solo cuatro temporadas el Bolton jugaba aquí la Premier League con ese nombre en el estadio. Un Bolton que hace nada, ya digo, jugaba en la Premier, jugaba a competiciones europeas pero que una serie de malas decisiones económicas le ha llevado hasta la League One, lo que sería la segunda división B en España. Vamos a preguntar a ver qué opinan los aficionados y a ver cómo ven el declive de este gran histórico. ¿Por qué el Bolton está en la Liga One? ¿Recuerdan a ese club en la Premier League? Poor management of the club, basically. The team just went downhill and some Allardyce left as well. I think that was a big factor. Do you expect a return soon? Ya, I'm expecting more this season, ya. Ok. El club, obviously, a big ground, big stadium. It's surprising to see if they're down at the level of League One, I suppose. So, yeah, it's disappointing for the Bolton fans, but it's good for us to get somebody else to play. Como podéis ver, Iván Campos está considerado aquí una leyenda del club. En España no es exactamente así, pero vamos a conocer las opiniones de la gente que recuerdan sobre Iván Campos. We are with our Bolton supporters. Do you remember Iván Campos? I remember Iván Campos very well. He was a bit slow in defence, but when they decided to play in midfield and sit in front of the back four. He didn't score many goals, but he stopped to the other teams scoring goals. He still follows us on Twitter, he still holds a great memory with all the Bolton fans. And I think they are trying to bring him back to, like, from Mallorca to, like, come here for a game and, like, get the fans to appreciate him. Una de las cosas que más me está sorprendiendo de los estadios ingleses y de este ambiente es que hay gente de todo tipo. Mayores, pequeños, familias, gente joven, mujeres, niños... El pueblo es casi una religión aquí y, desde luego, que no solamente toca una parte de la sociedad. Mola bastante. Vamos a entrar. Una tradición en los estadios ingleses son estas puertecitas minúsculas, casi unipersonales, en las que entra la gente. Y aunque este sea un estadio moderno de construcción reciente, esa tradición no la ha perdido. Vamos a entrar. Ya estamos dentro del Macron Stadium y estamos en el clásico rellano, por decirlo de alguna manera, de los estadios ingleses. Aquí, en este espacio, es donde los aficionados convergen y se reúnen antes de entrar a lo que es la grada, que a la grada entran prácticamente con el partido por empezar. Y aquí, pues, podemos encontrar pantallas donde ponen otros partidos, donde se ven estadísticas de los equipos, donde incluso se puede apostar. Y lo más curioso de todo, aquí dentro se puede beber cerveza con alcohol. En España no se puede. Entonces, los aficionados se reúnen aquí, se toman sus cervezas y, a partir del segundo o tercer escalón de entrada al campo, ya está totalmente prohibido beber cerveza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! Espectacular. En medio minuto de silencio, aquí hacen un minuto de aplausos totalmente respetuoso para un fallecimiento. 35 minutos, 0-0, y el partido, por decirlo suavemente, está siendo más bien flojito. Descanso en Bolton, 0-0 entre Bolton y Swinton. El partido no está siendo muy bueno, pero hay algunas cosas, algunos detalles que demuestran que no estamos en España. Por ejemplo, me ha llamado mucho la atención, ha habido varias jugadas en las que el lateral derecho tenía la pelota, estaba bastante presionado, y decide pisar la pelota, jugar atrás con los centrales y reorganizar un poco la jugada, algo que en España normalmente se aplaude por la inteligencia del jugador. Aquí nada, le silban y le critican porque solo quieren que tiren para adelante, que centren, que ataquen. Es algo bastante curioso, que va un poco en la idiosincrasia de cada país. Lo he dicho, 0-0, un partido bastante malo, pero mola vivir en otra cultura. Yo estoy pensando que nada, lo que tengo. Mm Doing Um Agesta Estarando por. El partido 2 El partido 3 El partido 2 Resultado final, Bolton 1, Swindon 2. Los alfineros del Bolton ni se lo creen, están celebrando y antes estaban cantando literalmente Somos una puta mierda, somos una puta mierda. La verdad es que la situación del Bolton no me gusta especialmente, me recuerdo en cierto modo la del Castellón, no la de mi equipo. Un equipo grande que no está en la categoría que le corresponde y que cada vez que le metían goles se giraban para criticar de forma bastante dura la directiva y tal. Y espero que salga ante esta porque hay un equipo tan grande y con estas instalaciones desde luego que no se merece estar en esta categoría. De todas formas, nos alegramos por la visión de un equipo pequeño. Bueno, se lleva una victoria en el Macron Stadium, que no se puede decir todos los días. Ha sido un placer estar aquí, el siguiente blog será bastante más especial. Y en un estadio, digamos, de mejor manera. Atentos.